Deprisa, deprisa, muy deprisa, porque la vida es un momento Y voy deprisa, muy deprisa, porque se me acaba el tiempo Y yo voy deprisa, muy deprisa La vida es un soplo, una ráfaga Y hoy quiero decirle a la humanidad Que cuando te vaya nada te llevará Y si comparte y reparte ¿Quién dijo que la tierra es de unos cuantos? Y debemos ser cautos ¿Quién dijo que eres tú más que yo? Cuerda tu espada y saca el corazón Piensa y medita La naturaleza ha caído presa Hay que liberarla Desenegregarla Si tu mente ejercita Te darás cuenta Que la vida es más bella De lo que te cuentan Deja ya El gris cemento Vuelve campesino del alma Y cantar, cantaré Por los caminos del amor Vuelve marinero Que siempre te espero Cerca de la playa Con mi canastero Lleno de Te quiero Y por el Horizonte Detrás de los montes Junto al río Grande Los caballos Corren Y las amapolas Que las veo tan solas Y esperan al sol Que les dé Un beso de amor Ay, tengo prisa Tengo mucha prisa La vida es un soplo Es un suspiro de amor Ay, tengo prisa Tengo mucha prisa Ay, tengo prisa Tengo mucha prisa Tengo muchos Tengo mucha prisa Tengo mucha prisa Te quiero Tengo mucha prisa Esperate